Hola, hoy les voy a hablar de un corrector líquido para rostro, es del catálogo Abón, en campaña 11, tiene un precio de $29 pesos, un contenido neto de 10 gramos cada uno, hay dos tonos, medio y natural, cubre ojeras y oculta imperfecciones, vamos a ver como me fue con la aplicación y regreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el producto, viene en su cajita, yo elegí el tono medio, beige medio, este es el producto, después de que lo compré vi varios videos en los que prácticamente opinaban lo mismo y lo mismo que yo, la verdad es que yo siento que no me cubrió, siento más que es como una base, no sé, una BB cream, pero como corrector siento que le falta cobertura, uy aquí me pasé de producto, pero no siento que sea suficiente para mis ojeras, así que este producto la verdad es que no me gustó, está económico, $29 pesos y tiene digamos buen tamaño, buen contenido, pero no es funcional para mí como corrector y como les comento, ya había visto otros videos y había escuchado otras opiniones que opinaban lo mismo, miren no sé si, bueno además aquí mi mano se ve un poquito más clara, pero se nota que no cubre, ahorita voy a tratar de difuminar un poco más y creo que no se ve en la cámara, pero por ejemplo aquí se ven mis venitas y eso pasa con mis venas que son más delgadas, con las ojeras pues aún más, entonces por esta ocasión yo no recomendaría este producto, las invito a que le den like o visiten mi página, abrí otra página para que sean un poco más fácil de encontrarme, la página es Ariana Garrido, venta de productos por catálogo, de todas zonas voy a tratar de dejarles el link aquí en la cajita de información y esto sería todo por el corrector, no les dije que es de la niña color tren, corrector líquido para rostro del catálogo Avon, que en esta ocasión a mí no me gustó, no es suficiente para mis ojeras, no las cubre, lo voy a usar tal vez como BB Cream para terminármelo, pero como corrector no lo voy a usar, gracias por ver el video, bye! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!